La siguiente sería Alerta Roja, acción comedia, en que la Interpol envía una alerta roja para capturar a los criminales más buscados y un agente del FBI tendrá que asociar a un ladrón de arte del mundo para atrapar a la ladrona más buscada de arte del mundo sobre un sinfín de escenas mundiales. Todo muy mundial. La siguiente sería La ruleta de la fortuna y la fantasía, que es drama en el que en tres historias femeninas de lecciones, arrepentimientos, un triángulo amoroso, seducciones fallidas, encuentros y malentendidos, se desarrolla la trama. El siguiente sería Josefina, que se podría caracterizar como un drama de soledades encontradas a través de mentiras. La siguiente sería Tres, que es un thriller, drama, en el que una diseñadora de sonido que se desincroniza con el mundo a través de su cerebro y la metáfora de su profesión en todo esto. Luego la siguiente sería Las fantasías, que es comedia en las que seis parejas dan rienda suelta a sus fantasías íntimas. Luego tendríamos algunos documentales como Buñuel, un cineasta surrealista, que sería un documental sobre este autor. Luego estaría Sedimentos, también otro documental, en el que seis mujeres trans viajan a León y allí reflexionan sobre su personalidad, sus diferencias y su necesidad de pertenencia, suponemos que hago. El siguiente sería ya lo último que vamos a recomendar, que es un documental llamado Panteras, que va sobre grandes felinos. Y sin nada más que comentarte, esperamos vernos en un nuevo capítulo de estas noticias. Un saludo. Como sabemos que los que son adolescentes ahora son tus hijos, y como puede que su mundo con respecto a ti haya evolucionado, también te dejaremos en esta sección el remake de Jóvenes y Brujas del 2020, si por ella eres capaz de retener a tus hijos adolescentes, viéndola y evitándote así tener que darles dinero para que salgan. ¿Qué te dejas de hacer tú? Yo me dejo hacer casi de todo. ¿Casi? Menos cosquillas. Imagino que te habrá visto más gente vestida de desnuda. No estoy tan segura. Estoy cachonda y quiero follar. No hables así, Malena, por favor. Casi no nos conocemos. Santiago, por favor, si me la acabas de meter... Quiero ser un niño. ¿Qué te dejas de hacer tú? Yo me dejo hacer casi de todo. ¿Casi? Menos cosquillas. Imagino que te habrá visto más gente vestida de desnuda. No estoy tan segura. Estoy cachonda y quiero follar. No hables así, Malena, por favor. Casi no nos conocemos. Santiago, por favor, si me la acabas de meter... Santiago, por favor, si me la acabas de meter... Estoy cachonda y quiero follar. No hables así, Malena, por favor. Casi no nos conocemos. Santiago, por favor, si me la acabas de meter... No hables así, Malena, por favor, si me la acabas de meter... No, no lo es. No, no, no. No me he estado alarmando. No, no. No me he estado de there. No me he está perdido. y te pondrán los pelos como escarpias la primera de ellas es exorcismo en el vaticano en el vaticano ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 30 segundos to go ¿Can you recall any specific emotion or sensation? No, but there is something out there We're running out of time 300, clear Nothing Your heart go again, clear Nothing, I can't hear anything Come on Nelson, freeze We lost him No We lost him I lost him I lost him Thank you I lost him I lost him I lost him un poco valerretros, cuando seleccionamos con el ratón el foro ibérico y oímos como siempre a los españoles pegando gritos incomprensibles como poseídos. La empresa que hizo este juego no son españoles, porque cuando pincha sobre la taberna están todos aplaudiendo y aquí en la mayoría de España solo se aplaude cuando marca un golpe de equipo, la selección o cuando el humorista de turno rubrica un topicazo con una frase lapidaria. Quedan aún muchos flamencos en España, pero no es lo mismo aplaudir que tocar las palmas. Todo esto nos lleva al desconocimiento entre países y culturas, sobre todo si no se habla el mismo idioma. En vista de esto y para corregirlo en la medida que podamos, vamos a subir el mismo comentario en español. Un pasado imaginado lleno de mentiras. Pues tampoco son como se recuerda, turas preferidas en la cama. Irremediable, basada en la obra del premio Planeta Juan Marta, la muchacha de las bragas de oro. Aunque quisiera quitármelas no puedo, están pegadas. Rasa de oro. El padre está por la cara. El hombre de oro y de oro. El hombre del profesor del pandero. El hombre de oro es como poderoso. El hombre de oro es como poderosa. El hombre de oro Una entrevista a un asmodeo neovolucionista, acordaros de Off and Black, invitándonos a una feria como las de antes, para vendernos la longevidad como si fuera un crecepelo. Espero que yo esté confundido. Quizá quiera cambiar de residencia. ¿Y eso por qué es que estoy en la cárcel? Recuerdo que cuando era joven soñaba con ir a París y abrir una boutique de lencería. No pienso entrar en esa tienda. ¿Es una boutique de lencería? La madre del párroco vendiendo ropa erótica. ¡Lo conseguiremos! Soy la vieja loca de la tienda de... Como podría freír un huevo sobre tu cabeza. Bienvenido. La madre del párroco vendiendo ropa erótica. La madre del párroco vendiendo ropa erótica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los Reservoir Dogs Son muchos nombres, señor Blanco, señor Rubio, señor Rosa ¿Yo señor Rosa por qué? ¿Qué pasa si el director no quiere daros los diamantes? Si no responde a tus preguntas, le cortas un dedo Si no hubieran hecho lo que les dije que no hicieran, estarían vivos Los Reservoir Dogs ¿Qué pasa si el director no quiere daros los diamantes? ¿Qué pasa si el director no quiere daros los diamantes? ¿Qué pasa si el director no quiere daros los diamantes? Los gustos han cambiado Y puede ser de los que disponen de más tiempo en esta tarde noche tan mágica Nuestra última recomendación para este tramo de edad será Gatas Miedicas Para enlazar con esta te dejaremos el trailer de su primera temporada Recuerda que tienes los enlaces a todas estas series o películas en la caja de texto de los comentarios El término de huelga normal todos sabemos lo que significa Es un movimiento en el que los trabajadores normalmente de una empresa Se ponen de acuerdo para no ir a trabajar Intentando así hacer mella en la productividad de la misma Y a la larga en su cuenta de resultados Con esta definición nos hacemos una idea de lo que podría ser una huelga de creadores de contenido Pero como el mundo de los contenidos es distinto Ya que todo el trabajo del creativo queda almacenado en servidores de la empresa Lo que en términos de productividad de la plataforma La simple huelga a la antigua usanza del creativo No tendría importancia Pues el 99,99% de su contenido estaría disponible como un día normal Para solucionar esto hemos ideado una manera Para hacer este nuevo tipo de huelgas efectivas Y es por ejemplo en plataformas como YouTube Poniendo en privado si no todo el contenido creado Si la mayoría del mismo De esta manera hoy 3 del 11 del 2021 Hemos decidido hacer huelga en YouTube en este canal Poniendo más del 99% de nuestro contenido en privado Nuestro canal es muy pequeño y no influirá en nada De nada el contenido total de YouTube Pero nos ha parecido un primer paso Para que los creadores de contenido En esta y otras plataformas Empiecen a poner Gracias por ver el video